Que yo nací con mis patas gambas Igualita, igualita que chencha Y que tengo que ver yo con chencha Si nací con mis patas gambas Váyanse pa'l diablo, pa'l diablo, de canalla Pa' que sinvergüenza no me hagan hablar Váyanse pa'l diablo, pa'l diablo, de canalla Pa' que sinvergüenza no me hagan llorar Camina como chencha Camina como chencha Camino como chencha Camina, camina, chencha Por aquí me pasó el otro día Un perrito corriéndole a un gato Y ahora dicen los malos mulatos Que por aquí puede pasar un tranvía Y camina como chencha Que yo camino como chencha Anda, camina como chencha Camina como chencha Que por aquí no ha pasado un tranvía Que debutando yo en el Nacional de La Habana Me pasaron por aquí un telón Y la gente ahora quiere aportar Que por aquí puede pasar un camión Pero camina como chencha Anda, camina como chencha Yo camino como chencha Camina como chencha Que por aquí no ha pasado un tranvía Ojalá que pasara el tranvía Ojalá que aterrizara un avión Pero camina como chencha Anda, camina como chencha Que yo camino como chencha Camina como chencha La gente me dice chencha Camina, camina Anda, camina Camina, camina Anda, camina Camina, camina Anda, camina Cómo chencha Camina, camina Anda, camina Camina, camina Anda, camina Como chencha Camino y sigo, sigo, sigo caminando ¡Ada! Anda, camina Como chencha Anda, camina Camina como chencha, ya yo camino como chencha Chencha en la salsa de chencha, camina como chencha